En recorrido por áreas del Hospital General Docente, doctor Agustino Neto de Guantánamo, la presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Estela Cristina Luna Morales, conoció de la entrega y profesionalidad del personal médico y de apoyo de la institución, que frente a déficits de insumos y medicamentos, garantizan la atención a pacientes. La diputada se interesó por la calidad de las prestaciones asistenciales en el servicio de hemodiálisis y por la transportación de los enfermos hasta la unidad. En la Sala Quinto A de Medicina Interna y en sus pasillos de acceso, la parlamentaria y su comitiva intercambió con pacientes y sus familiares, quienes trasladaron inquietudes sobre irregularidades con la existencia de jeringuillas y reactivos para exámenes complementarios, la deficitaria hidrosanitaria del hospital, el insuficiente número de enfermeras y dificultades con la elaboración y conservación de los alimentos. En el servicio de observación, la presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Poder Popular instó a velar con eficacia por la formación de estudiantes futuros profesionales de la salud. La parlamentaria también visitó áreas de espera de consultas externas de cardiología, ginecología e información. En intercambio con el Consejo de Dirección del Hospital General Docente, doctor Agustino Neto de Guantánamo, la diputada del Parlamento subrayó la importancia del uso de la medicina natural y tradicional para el tratamiento de dolencias alternativas ante las carencias de medicamentos impuestas por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Convocó a continuar trabajando con desvelo por la salud de la población. Ido Alquizar Güellas, Verdeón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.